Por una calle camina un hombre, cabello largo, un hombre joven. A sus espaldas murmura el mundo, él sigue andando, va muy seguro. Lucha por tu vida, gente joven que me escuchas. Lucha por tus sueños, por ser libre, por tu música. Lucha por tu vida, gente joven que me escuchas. Lucha por tus sueños, por ser libre, por tu música. Lucha por tu vida, gente joven que me escuchas. Lucha por tu vida, gente joven que me escuchas. Lucha por tu vida, gente joven que me escuchas.